¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarnos del poder? ¿Cuántas? Significar honestamente el cambio de una mentalidad Yo me recuerdo que en la campaña se dijo que se iba a interponer un recurso por alguien que era candidato y yo simplemente puse, ¿y para qué lo va a interponer si usted no va a quedar de presidente? Y eso fue un acabose Pero bien, hay algo más vital que todo que es que antes, ¿cómo hacía una persona para dar a conocer sus problemas si la limitación de los periódicos, tanto física como mental, de los mismos no permitía la exposición de criterios contrario a la línea de la redacción? O los espacios de las televisiones también Hoy cada individuo tiene el derecho de la libre expresión en la posibilidad de ejercerlo y de que esa libre expresión se multiplique y llegar a un punto de expresión democrática del pensamiento Cada quien tiene su televisora hoy en un teléfono Hace Facebook Live y ya está en televisión Y opina y en la medida que lo que esté pensando, opinando o denunciando tenga pensamiento general va a llegar la posibilidad del éxito como lo han demostrado estas elecciones del 3 de febrero Marcelo Bueno, hoy me toca a mí, ya me tiró una cada uno vamos, vamos media hora cada uno nos estamos repartiendo Dale, dale Marcelo Bueno, fíjate que también quiero decir una, otra cuestión hay personas que no han entendido y voy a tomar esto bien que... Al doctor no le cae esa pedrada porque es tuitero, es facebookero, es youtuber Y tengo asesores juveniles Y tiene asesores juveniles, pero solo femeninas Milenios No, no, no acepta Milenias Milenios no acepta Solo milenias Media cinta tampoco Fíjate Otra demanda Sí Dale Marcelo Mira, de tu programa me cayó una demanda ahorita me fueron a demandar ahí a un juzgado perdón Al ministerio A un ministerio Y de prueba han usado tu video Cuando tú me entrevistaste a mí, es la prueba ¿Sí? ¿En serio? Sí, señor Ya te lo voy a poner el video para que veas No, pero no lo pongas porque es reincidencia Y según el artículo 35 de esa ley Ah, es que el doctor me está defendiendo en ese caso Entonces Me voy a demandar tu amigo Querido del alma Cuyo nombre no puedo decir Cuyo nombre no puedo decir, pero que estuvo becado en Rusia Y que de allá lo mandamos camión y regresó camioneta ¿En serio? Sí, eso no es de hecho No hemos dicho nombre No, es más de la línea Ni vos lo vayas a decir Porque ahora Te tratan de misógenos, papá Ah, pues me voy a demandar Ahí me tienes clavado Con una demanda Porque le dije soltero maduro en tu programa Está clavado con saliva Hay que Vos no eres el culpable Vos me sacaste eso Vos me hiciste que yo dijera eso Se ganaste de demanda Igual el presidente Que se ganó una demanda por Moisés Urbina Ajá, cabal Pero bueno, Marcelo Mira Este Ahora Analicemos porque Los que no quieren al presidente Y los adversarios Y los que solo como vos decís Que ven el dedo y no ven la luna Este Están diciendo Que se fue a gastar tanto de dinero En ese viaje a las Naciones Unidas Por la gente que llevó de seguridad El protocolo Relaciones públicas Y todo Lo que un presidente tiene que llevar por obligación Todos llevan eso Llevan su seguridad Y todo Aunque el gobierno de Estados Unidos Le pone seguridad Pero siempre llevan su propia seguridad Por protocolo Este Hay un amigo El DJ Jeffrey De allá de Washington Que tradujo al español La entrevista que tuvieron Frente a frente El presidente Bukele Con el presidente Trump Lo vamos a poner Mi ayuda ahí con el video 8 Para que Y en español La gente también Vea pues Que hablaron entre ellos Porque yo me quedé en la luna Porque yo no soy inglés Tú sí sabés inglés Marcelo Por eso es que Sí Sí le entendiste Pero yo Solo cuando entendí Yo que le di así Ya había yo que le di A pegarle un trompón Pero era por la ceja Ahí Ahí que me ayude ahí Con el video número 8 Por favor Realmente aprecio Lo que estás haciendo El presidente Ha hecho un trabajo Increíble Con la MS-13 Él se da cuenta De la amenaza que son Y ha sido bastante fuerte Y duro con ellos Y yo pues Aprecio mucho eso Bueno Estamos muy contentos De estar aquí Y es un verdadero honor Estar con el presidente De Estados Unidos Y muy impresionados Que todo su equipo Está aquí Y realmente Estados Unidos No solamente es un compañero O un aliado Y ha demostrado Ser un gran amigo Y es una de las razones Porque Firmamos el acuerdo Y queremos mostrarle A nuestro más importante aliado Que es los Estados Unidos Para nosotros es muy muy importante Y viendo hacia el futuro Solo tenemos un poquito Más de 100 días En oficina Pero estamos viendo hacia el futuro De los próximos 5 años Trabajando el presidente Trump Pienso que eso será Excelentísimo Para nosotros Ha Pudiste haber dicho Un poco más que eso Ha 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 Bueno Mejor no Si dices eso Eso sería noticia nacional Eh pues yo solamente Voy a estar 5 años Ha 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 Bueno Después tendríamos que hablar Con el siguiente presidente A más que feliz Estar acá Y esperamos que esta visita Nos fortalezca Más nuestra relación Más de lo que ella es Estoy seguro Que si va a ser Porque el presidente Trump Es un tipo nice Y un tipo cool Igual que yo Por supuesto Ambos usamos Twitter Muchísimo Nos llevamos muy bien Y estamos muy honrados Gracias Gracias Un honor es mío también Y nuestra relación Ha sido excelentísimo Señor secretario ¿Quieres decir algo? Gracias señor presidente Y gracias presidente Bukele Los 100 días Han sido excelentísimo Entre nosotros Con todo su equipo Incluyendo la señora Gil La señora Rivas Ministro de Seguridad Y el progreso Y el progreso que estás haciendo En la migración forzada Es evidente Y nosotros estaremos Ahí a la par Ayudándote Importante recalcar Como saben Nos hemos reunido También con Honduras Y días antes Previos a esto También con Guatemala Tuvimos reuniones Excelentísimas Mucho progreso También firmamos convenios Con ellos Cooperación mutuo Muchos usan términos Diferente Nosotros usamos cooperación Al nivel más fuerte Y el tuyo No es menos Bueno Sigue Y ahí vienen Otras cosas Importantes Ahí doctor García Está en español Prácticamente Sí De ahí surge La idea Donde más adelante Le dije al presidente Que le va a ayudar A combatir La inseguridad En El Salvador El presidente En Trump Toda esa imagen Tiene un contexto Más amplio Primero un cambio Del tipo de sinceridad En las relaciones Entre dos naciones Porque aquí Han fingido Muchos ser opositores De Estados Unidos Pero debajo De la mesa Se han quedado Hasta con las ayudas Que han enviado Esa nación Producto Del esfuerzo Del pueblo Norteamericano Entonces Hoy viene El presidente Bukele Y Establece Una relación Mucho más clara En la cual Claro Muchos Se están rasgando Las vestiduras Hablando de cosas Que nunca han tenido Vigencia En nuestro país Comenzando por La famosa Soberanía nacional Siguiendo Por la dignidad Nacional Yo creo Que la dignidad Nacional Está constituida Por la dignidad Individual Y ahí Nos falta Mucho por Alcanzar Desde Comenzando Por El trato Con nuestro Prójimo No podemos Presumir Que somos Una nación Digna Si entre Nosotros No nos Tratamos Dignamente La otra Cosa es Que vamos A servir Nosotros De retén Para Los que Buscan El sueño Americano Y la verdad Que Mal retén Seremos Nosotros Y todos Los demás Si pretendemos Detener La angustia Del movimiento De los emigrantes Eso no lo detiene Nada Ninguna patrulla Ni ningún muro Ni acuerdos Ni tratados Ni tratados Ni nada Sin embargo Si diplomáticamente Se establece Que este país Está comprometido A través De No permitir Que extranjeros Usen de camino Este país Y a través De que En nuestro país Haya suficiente Seguridad No Y también se controle A los que llevan La gente Si pero es que La gente se puede ir Hasta en desbandada No pero para Usted mejor Porque lo busca Más de abogado Para defenderlo Ojalá Debemos de quitarnos El interés Individual Este es un punto Nacional Porque siempre Vamos a pensando Y a mi que me van a dar Y yo que me voy a sacar Claro Bueno A propósito A propósito de este tipo De programas Siempre Me dicen Y vos que te sacas De eso Bueno una cantidad De anticuerpos Para empezar Porque el pensamiento Que estamos exponiendo Tanto A unos A los que no les gusta A los que no les gusta Son a los que Las verdades Les afectan Y son posibles Clientes que ya No lo buscaron Lo cual me alegra Sinceramente No solo de pan Vive el hombre Ok De tal manera Pues que esa Ese cambio De la política Exterior Nacional También Marca Una Vamos a decir Un cambio Hacia La verdad Y la positividad De eso Lo estamos viendo Pues la simpatía Que El señor presidente Tiene Con los Estados Unidos No recuerdo Que la haya tenido Nadie Excepto En tiempo De la guerra En que No, Paco Flores También era bien Era mi amigo Decía George Bush Hijo Ah, es cierto Él Pero el pueblo ¿Dónde estaba? Entonces Este es el punto Entre ellos eran amigos La simpatía Y los beneficios Para la generalidad Nunca se vieron Sí Bueno Doctor Ya Marcelo Ya está durmiendo Ajá Marcelo Aquí estoy prestando Prestando atención Le presto la pelota Marcelo ahí Mira Hola Una de las cosas Que también resalto Mucho Es que Trump A pesar De que Donald Trump Tiene que estar Viendo todo Lo que pasa En el mundo Desde Corea Hasta Israel La línea de Gaza En Argentina Hay un punto Hay un punto Que es muy consciente Y nombró Alamara Nombró La MS Para mí Ese hecho Que haya nombrado A la MS O sea Que Trump Se haya dado cuenta Detallar Que parte El problema Y que ha venido Y que ha venido Combatiéndolo Imaginario Y que ¿Cuál es el problema Que ha tenido Que ha tenido Voy a tomar Este paralelo De pacto Con delincuencia No conocíamos Otro mundo Y aquello Que se hablaba De paz De un día Con cero homicidios Era una especie De utopía De algo Inalcanzable De algo Que no se podía Tocar Y es que Es normal Hay una frase Que estaba leyendo Hace ya muchos Días En uno de los libros Que se llama Los Iniciados Los invito a que lo lean También Dice El pez Nunca sabrá Que hay otro mundo Hasta que se acerca A la orilla Y es así Nosotros no conocíamos Otro mundo Más que el de violencia Más que el de corrupción Hasta que Hasta que viene El presidente Nos acerca a la orilla Y vemos que hay otro mundo Vemos que hay otra manera De vivir Cuando transforma San Salvador Vemos que si se podía Apartar a las personas Entrando en conciencia Y no A pedradas No A cuetazos Como Norman Quijano No metiendo tractores No quitándoles La mercancía Si se podía Hacer Vimos que Si se podía Tener Cero homicidios Sin pactar Como las maras Como hizo el FMLM Ni siquiera Se actuó Como aquella Aquí aplicado Técnica Que lanzaron Contra la mano dura Y la super dura Bukele Antes Antes De meter mano En eso Le dijo Bajen los homicidios Si no los bajan Vamos a meter con todo Y sus homies Digo Van a ver La luz del sol Primero Le dijo eso Y no creyeron Nachip Hizo Y bajaron los homicidios Entonces ¿Qué marca ahí? Estamos conociendo Un nuevo mundo Estamos conociendo Algo que pensamos Que nunca Iba a existir Algo que se asemejaba Aquí donde vivo En Suecia O en Dinamarca O en Finlandia Con cero homicidios Eso Debería de ser Una gran reflexión Para que los países Para que los partidos políticos No En vez De ser Opositores Apoyen Porque ellos ven La muerte Fíjate como ven la muerte Arena y el FMLM Ven que entre hay más muertos Para ellos El rédito político Porque van a decir Ven Es que él Dijo que lo iba a resolver No hacen nada Pero cuando pasa algo Como un repunte De muertos Señalan Pero cuando dicen homicidios Se quedan callados Es como si les alegrara Que este tipo de cosas Pasaran Pero realmente Me parece a mí Que lo que dijo Ya Donald Trump Fue Fue muy Bueno Y fue una especie De diagnóstico Otra cosa Que Donald Trump Está bien informado De lo que está pasando Acá Y él Fíjate Que Donald Trump Él sabe a quien Ofrecerle ayuda Y a quien no Cuando él Ofrece Su colaboración Que él está seguro Que su dinero No se lo van a robar Como hicieron En el caso De China Que ese dinero No lo han devuelto Tampoco Ahí está La ex arenera Ligia de Saca O arenera todavía Que no quería Devolverlo robado Y por eso es que Iban a meter presa Entonces Nos estamos dando cuenta Que Trump Dice Bueno Vamos a intentar Ayudar aquí Porque creo que el dinero No se lo van a robar Y provoca confianza En un hombre Que es desconfiado Como Donald Trump Es más Ahí en esa misma imagen Yo pude ver Muy A menos Porque yo lo he analizado Mucho A Donald Trump A través de mi trabajo De la conspiración Y gobierno Me pude dar cuenta Cómo él Era el trato Hacia Bukele Cómo él sonreía Incluso No sé si vos te has fijado Que cada vez que Donald Trump Se siente cómodo Él hace una pirámide Hacia abajo Velo Y cómo él actúa Cuando está con los de Europa Cuando está con Angela Merkel Cuando está Con el de Francia Y con los demás Cómo lo toca sus manos Y ahí me di cuenta Que con el presidente Se sentía bastante En confianza Y logró Como un aliado Porque así tenemos Que ver a Estados Unidos Como aliados No como amigos Ahí está Bush Le decía Va conmigo Y nunca lo va a ver A la cárcel Bueno Vamos a poner La foto número 7 Para que el doctor García Nos analice eso Porque Ahí están diciendo Que de choto fue Que no fue nada Y que solo fue A tomarse la selfie A la ONU Y Es muy simplista Es muy simplista La oposición siempre Como dice Marcelo Viendo el dedo Y no viendo Mire lo que dice ahí En el diario El Mundo Salió publicado Que dice Bukele anuncia 6 mil visas de trabajo En Arizona O sea Van a darle En una sola fábrica Aquí tenemos eso Doctor En una sola fábrica No en varios lugares En una sola empresa Le van a dar 6 mil visas de trabajo Para 6 mil salvadoreños Maravilloso Ajá Además El TPS Como decía un comentarista Y periodista Actual El TPS Va a ser ratificado Si Esto Y además No lo quiso afirmar El presidente Pero voy a entender Que casi sí Pero sobre todo Porque imagínense ustedes Si Fue aprobado El TPS Con Mauricio Funes Con Sánchez Seren Que no demostraban Amistad A Estados Unidos Con más razón Se debe dar por sentado Que dadas estas imágenes De amistad Y solidaridad Esa es una parte Que debe darse por sentado Que va a ser aprobada Pero yo espero más Justamente De esa simpatía Que En pocas oportunidades He visto Que ha demostrado Estados Unidos Con sus presidentes Porque Debo decir Que los embajadores En El Salvador Siempre han tenido Una connotación De solidaridad Y de apoyo Igualmente De intervención En los asuntos nacionales ¿Verdad? Porque Muchas cuestiones Aquí Se han dicho Siempre Que provienen De la dirección De la embajada Norteamericana Incluyendo Algunos éxitos Que han tenido Algunos funcionarios De tal manera De pues Que no es novedad Todo esto ¿Verdad? Es poner las cartas Sobre la mesa Y hay que Soblasarse De que esto Lleve ese rumbo Esa es mi opinión Marcelo Para cerrar Tu En tu participación Porque vos Allá estás Como que Las 3 de la madrugada ¿Qué hora son Allá en Suecia? No Las 5 No Ya se me fue el sueño Por mí Hagamos teletón Aquí ya Hablando Dos Porque nos vamos A ir a una pausa Comercial Y después de la pausa Comercial Vamos a abrir El teléfono Al público Así que Para que no te estés Desvelando de Choto Porque vienen Las llamadas Solamente una pregunta Marcelo ¿Y por qué tenés Todas esas cosas Egipcias Atrás de ti? Ah Fíjate que Tengo Todas las piezas Egipcias Porque Bueno Desde hace 20 años Yo estudio Muchísimo La misticidad De todas las religiones De Dios De extraterrestre Y de conspiración Entonces para mí Tiene mucho simbolismo Cada una de estas piezas Que fíjate que llegaron a mí La semana pasada De una manera Casi que mágica Entonces ahí tenemos Al dios Odín Y algunos de los faraones Pero no solamente eso También tengo Otras cosas más Pero bueno Otro día Podemos hablar de ellos El dios Odín Ese era el de los En los barcos También el de los ¿Cómo se llamaban estos? Vikingos Vikingos No Era de los Ah sí, 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 sí Perdón, perdón Perdón Sí tenés razón Odín era de acá De los vikingos Este Anubis Anubis Se me había olvidado Es que yo tengo aquí enfrente Ahorita Odín Pero sí Es Anubis Ah, ok El que tenemos acá Vaya, ya ve Ya ve Ya el doctor estaba diciendo No estoy mintiendo Porque No, es que no ha visto La serie de los vikingos Pero mira Marcelo Para cerrar Este tema es caliente Va caliente No te da un poco De sospecha Y un poco De mal pensamiento Que al presidente Bukele le salen Tres, cuatro encuestas Cuando sale Con ochenta y algo Noventa y algo En todas Y la última encuesta Que sale Súper bien evaluado Con el noventa y tanto por ciento Hoy publican la encuesta Y hablando Maravillas De los cien días Del presidente Y al día siguiente Disparan una ola De homicidios Y matan a casi Una reflexión En donde decía Dos días consecutivos Ahí yo planteaba La idea de que podrían Estar viniendo Y están siendo contratados Sicarios en el extranjero Que vengan a hacer Estos mandados Aquí Y después Desaparezcan Y le echen la culpa A las maras Como vuelvo a decir No estoy Excusando Ni nada de eso Pero ¿Qué sucede? Que en el país Se han dado Tantas conspiraciones Que el Salvador No se ha dado cuenta Pero Se han dado así Las conspiraciones Muy, muy Muy marcadas Pero Marcelo Marcelo Si no necesitan venir Gatilleros O de otro lado Si Ambos partidos Tienen Antecedentes De tener sicarios El FMLN En arena Igual O sea No necesitan Ni siquiera Traer de otro lado No, pero escucha Es que los pueden traer De Guatemala Pueden venir De aquí De Honduras Y de donde se daban Las órdenes De México Ya te diste cuenta Que las órdenes Estaban andando De México Así lo dijo El ministro Entonces cuando el ministro Dijo que esas órdenes Estaban andando Desde México Estaban andando Las órdenes Entonces te diste cuenta Que era algo Que tenía Mucho más logística Y él lo dijo No lo dije yo Entonces Ahí me empecé A formular De que realmente Para que nadie Saliera involucrado Acá En esto Venían órdenes De otro lado Y probablemente Los que matan gente Vienen de otro lado Hacen el trabajo Y se van Y no hay evidencia No hay registro De llamadas telefónicas No hay nada de eso Es decir Son tipos Que saben Lo que están haciendo Pero fíjate Que esto Se les va en contra Porque cuando hay asesinatos Y un repunte La gente le echa la culpa Ya de por sí A ARENA Y al FMLN Entonces Entre más cosas Como estas Pasen Y luego salen Declaraciones De normas Quijano Diciendo que es un fracaso El plan control territorial O el FMLN Criticándonos Realmente Ellos mismos Se están dando color Y uno empieza A sospechar ya Que probablemente Ese tipo de cuestiones Viene de ahí Eso es lo que puedo concluir Bueno Marcelo Para cerrar Porque nos vamos a ir A la pausa comercial Y me quedo con el doctor García Para que se dé gusto hablando Porque no le he dado chance No, pero un mensaje Primero Un gran saludo Para usted Y la labor que ha hecho De divulgación De verdades Que nadie se atrevía a decir Mi respeto Muchas gracias Don Nelson La verdad Que de eso se trata Como yo siempre le digo A mis suscriptores Yo no quiero que piensen Como yo Pero al menos Que piensen Que las cosas Pueden ser distintas Que tenemos el derecho De criticar Pero también tenemos el derecho A poner nuestra parte Y cierro con esto Diciéndole a todos Los salvadoreños Que me ven Que de nada Va a servir Que tengamos La mejor economía Que tengamos La mejor infraestructura Si todavía tenemos Un cerebro tercermundista Y que un pueblo Una nación Va a ser tercermundista Si no cambia Su manera de pensar Y su cultura Y pudiéramos empezar Botando la basura En su lugar Recogerla Y ponerla Ahí Cuidar Todo Y visto como El parque Cuscatlán Ya hay cosas Que están arruinadas El presidente Hizo una transformación En el centro Que se ve hermoso Pero está todo cochino Entonces Deberíamos de cambiar Realmente En las cosas Hay que recordar Que todo lo que está afuera Viene de nuestro interior Cambiamos nuestro interior Para que bonito Se vea Afuera Eso es todo Gracias Marcelo Y aquí estamos Eh Con la otra mano Saludas Dice Te ves feo Bien chavista Te ves Saludando con la mano izquierda Vamos así Con la otra No así Con la derecha Tenés que hacer El saludo militar No hombre Con la izquierda No Bueno Marcelo Nos vemos Nos vemos Bueno doctorazo Nos vamos a ir a la pausa Y después Hablamos sobre esto Que a mi también Me parece bien raro Que sale limpito Blanco Que más podemos Que más nos pueden hacer Cuantas bofetadas más Nos tienen que dar Para que nosotros Entendamos que tenemos Que sacarlos del poder Cuantas